Continuamos y como le mencionábamos antes, la dirigencia del FMLN confirmó que una comitiva del partido viajó a Washington para hablar sobre una supuesta intromisión de diplomáticos en el país. Los detalles en el siguiente informe. Partimos de una conducta de decir que el que pague el mariachi pide la canción. Ah, o sea que porque nos dan una ayuda nos van a venir a dictar. Así no se vale. Visiblemente molesto. El diputado del FMLN habla de la supuesta intromisión de la embajadora de Estados Unidos, Jean Mainz, en temas vinculados al combate de la corrupción. Para Carlos Ruiz, los diplomáticos deben tener clara su jurisdicción en el país para evitar ingerir en asuntos que le competen únicamente al gobierno y que ninguna ayuda económica debe primar sobre la autonomía de cada país. Sería correcto que nosotros le vayamos a decir al señor Obama qué es lo que tiene que hacer. O al pueblo norteamericano. Las declaraciones de Ruiz se suman a las de la dirigencia de su partido en la conmemoración del 36 aniversario de fundación del FMLN. También se dan a pocos días después que dos diputados de ese partido viajaron a Washington. Leonel Búcaro del Parlacen y Roger Blandinonero. Este último denunció que la embajadora de Estados Unidos llamó a legisladores de la Asamblea Legislativa para agilizar el proceso de la creación de una comisión de antejuicio en contra del general Atilio Benítez, quien está acusado de comercio ilegal de armas de fuego. La dirigencia del partido de izquierda confirma que dos temas vinculados con diplomáticos estadounidenses lo llevaron hasta el Senado. Este tipo de actitud no es conveniente que se conociera nuestra versión de las calumnias. El senador Rubio ha dado con respecto a José Luis Merino. El FMLN siempre ha sido un férreo crítico ante una supuesta injerencia de Estados Unidos. Hoy en el gobierno parecen no bajar la guardia, un tema que para la oposición genera inestabilidad. La política contra la corrupción es un acuerdo internacional amparado al derecho internacional que obliga a los estados a prestarse cooperación mutua para combatirla y erradicarla de todos los países del mundo. Así que yo creo que el FMLN lamentablemente otra vez se volvió a equivocar. La molestia del FMLN por una supuesta injerencia de factores externos parece no tener relevancia para el hombre encargado de dar la cara en la política exterior, aunque cuando se trata de defender posturas a un de su mismo partido entran en confrontación. La única opinión válida en la relación entre un estado y otro estado es la opinión del presidente y del canciller y en este momento pues nosotros no tenemos ningún pleito con nadie. Yo sepa ningún, pero ningún funcionario público le va a empezar a dictar al partido. El partido toma las posiciones y las decisiones que quiere. Pese a esta controversia, el partido en el gobierno dice estar en un buen ánimo de trabajo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo con la embajada de ese país en El Salvador. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.